Hola, mi nombre es Anaía Aravena y yo soy Lindsay Espinosa. Es un buen programa de televisión que se llama Aprender Jugando. Se trata de que van a tener que aprender, pero solamente haciendo competencias y ganando premios. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¡Nos invitamos! Son muy buenos y a mí me han sacado muy buenas notas, así que los invitamos a jugar. El programa es muy interesante porque usted aprende más y aprende cosas que usted no sabe. Y lo importante es que uno aprende, pero jugando. Se entretene más y no va a estar más aburrido. Y por eso ahora los invitamos a jugar, a aprender jugando. Muchas gracias. Con una profesora le demostramos su trabajo. ¿Es importante jugar en la escuela? Sí, pero aprendiendo a jugar. Esto fue nuestra demostración, lo que nosotros queremos es ver en la tele. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.